Muy buenos días a todos nuestros oyentes de nuestra emisora, la UD Estéreo. Estamos acá en la aduanilla de Paiva, una sede de la Universidad Distrital, celebrando un gran logro, un gran paso, un nuevo paso para la Universidad Distrital, y es la creación de la política de género y diversidades sexuales, una política que se viene creando desde el 2019, y estamos acá con nuestro rector, el profesor Giovanni Tarazona Bermúdez, quien nos va a hablar de este gran paso, de esta importancia de la creación de esta política para nuestra institución. Bienvenido a la UD Estéreo. Muy buenos días para todos, realmente como lo mencionas, muy orgullosos de tener ya impreso y publicado, y por supuesto aprobado por parte del Consejo Superior en su sesión del 31 de octubre, la política de género y diversidades sexuales. Como lo has mencionado, es un espacio clave dentro del desarrollo y reconocimiento de una problemática que tenemos, no solo en la universidad distrital, sino en el ámbito universitario, en el ámbito de gobierno, en muchos ámbitos, pues reconocer las diversidades, reconocer sus dificultades, tener protocolos de acción frente a las violencias basadas en género, del respeto por las diversidades es clave. Entonces, muy orgullosos de hoy estar haciendo el lanzamiento de esta política, de política de diversidades sexuales, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho, con antelación por parte de los equipos de Bienestar, IPASU, el Comité de Género, que han estado muy activos durante este año hasta lograr este resultado tan importante para la institución. Bueno, ya tenemos la política de género, pero ¿qué sigue? Porque obviamente tenemos que implementarla y hacer que se reconozca y se conozca en toda la institución. Entonces, ¿cuál es ese paso que sigue? Por supuesto, inicialmente socializarla, ponerla en el marco del conocimiento de toda nuestra comunidad. Pareciera que es un problema o una necesidad de unos pocos, pero cada vez que nos enfrentamos a situaciones de esta naturaleza, lo que llamamos violencias basadas en género, pues aparece que encontramos que hay mucho desconocimiento por parte de los miembros de la comunidad universitaria y se hace necesario entenderlo, leerlo, documentarlo. Entonces, un primer paso es la socialización de la política, que si bien es cierto, se ha construido con la participación activa en diversos foros, momentos y circunstancias a lo largo de este año en la universidad distrital, se hace clave tenerlo en claro y oscuro, tener su conocimiento y por supuesto activar los planes, los proyectos, las estrategias aquí determinadas, en particular la actualización de nuestro protocolo, que es la siguiente tarea que tendremos que dar, pues el siguiente paso para tener los mecanismos de acción frente a estas situaciones al interior de la universidad. Bueno, profe, yo creo que también no queda más sino decirle a toda nuestra comunidad universitaria a que obviamente se informen, se capaciten acerca de esta política, hacer una invitación a todas las mujeres, a todos los representantes de la universidad para que estén aquí al pie y que sigan todos los pasos que trae esta política y los beneficios que nos traen para nuestra institución. Por supuesto, como una organización de conocimiento que somos, como un espacio de equidad, de oportunidades y territorio de paz, es importante entender que el disenso, la diversidad y la pluralidad de formas de vida y de pensamiento son esenciales para construir. Muchísimas gracias, esperemos entonces que este logro se le dé la importancia que requiere institucionalmente. Muy formales. Bueno, aquí continuaremos en este lanzamiento tan importante para nuestra institución y más adelante estaremos con más invitados aquí en la UD Estéreo.